bienvenido a otro vídeo más de grupo san andrés comarca en esta ocasión estamos haciendo un giro de 360 grados de lo rústico extremo poco visitado a un lugar más concurrido del departamento de chinandega estamos hablando nada más y nada menos que de la playa paso caballo en el municipio de corinto la idea de este vídeo es mostrarle una travesía más y experimentar una nueva aventura así que fuimos y 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 Estamos observando al fondo el puente, el puente que une el Puerto Corinto, que va hacia Puerto Corinto. Gracias por ver el video. La playa de Paso Caballo es amplia y relativamente de aguas tranquilas, pero posee algunas corrientes peligrosas y lo mejor es atender algunas recomendaciones de los cuerpos de socorro. La playa de Paso Caballo 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 Gracias. 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 La Perrona. Gracias. 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 Estamos en el Mirador El Cardón. Bar y Restaurante Mirador El Cardón. Estamos con la encargada. ¿Su nombre? María José Rivera. ¿Qué es lo que está ofertando para todos los clientes? ¿Qué recomendaciones a la misma vez les puede dar a los que visiten este lugar? Bueno, deseamos, verdad, que en estas vacaciones que vienen nos acompañen a nuestro restaurante Bar Mirador El Cardón. Les ofrecemos todo tipo de bebidas. ¿Horarios de atención? De las 10 de la mañana a las 11, 12 de la noche. ¿Algunas recomendaciones para los que visiten este sector? Bueno, que puedan disfrutar, verdad, con su familia y de este bonito lugar. Y sobre todo, disfrutar de este hermoso atardecer en el bar y restaurante Mirador El Cardón. Hasta aquí llegamos con este video. Espero les haya gustado en este maravilloso recorrido. Esta tarde desde la playa Paso Caballo e invitándoles a disfrutar con precaución y en familia. Y conozca todos los destinos maravillosos que ofrece Nicaragua. ¡Suscríbete al canal!